El despliegue de hasta 4.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México se está llevando a cabo a ritmos dispares entre los estados sureños. La medida fue implementada a instancias del presidente Donald Trump a principios de abril para frenar la inmigración ilegal. Mientras que los estados republicanos de Texas, Nuevo México y Arizona acogieron la petición con los brazos abiertos. Apreciamos y damos la bienvenida a la reciente acción del gobierno federal necesaria desde hace tiempo para asegurar nuestras fronteras sur. El gobernador demócrata de California, Gerald Brown, se opuso a la medida para aceptarla después con matices. Esta no es una misión para construir el muro, ni para detener mujeres y niños que huyen de la violencia en busca de una mejor vida. De momento ya son más de 1.000 guardias nacionales desplegados por toda la frontera sur del país. Según el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, en marzo de 2018 hubo un incremento de más del 200% respecto a marzo de 2017 en el número de detenciones llevadas a cabo por la patrulla fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos con México. Sin embargo, la labor de los efectivos no será, en ningún caso, la captura de inmigrantes en sus intentos de cruzar la frontera. Estaremos llevando a cabo labores de apoyo a la patrulla fronteriza, como observar cámaras de vigilancia o mantener carreteras despejadas. Desde la región de Yuma, la patrulla fronteriza confía en que las labores logísticas de la Guardia Nacional potenciarán su efectividad en la frontera. Nunca es suficiente, pero cubrirá algunos de los espacios que tenemos en áreas donde hay más tráfico y podremos enviar agentes hasta allí. A unos 90 kilómetros de Yuma se encuentra la ciudad fronteriza de Caléxico, en California, donde se está construyendo el primer tramo de muro iniciado bajo la administración de Donald Trump. Desde allí, Jorge Rivera, supervisor de la patrulla fronteriza en el sector del centro, destaca que la Guardia Nacional ya fue desplegada bajo la administración de los presidentes Bush y Obama. Nosotros hemos trabajado con la Guardia Nacional por décadas y siempre hemos apreciado su apoyo. El presidente Donald Trump ya ha anunciado su deseo de que la Guardia Nacional permanezca en la frontera hasta que se complete la construcción del muro, que todavía no ha conseguido la financiación suficiente para blindar la frontera sur del país. Artur Martínez, Voz de América, Arizona.